Desde la mañana del jueves 18 de junio, personas que pasaban por el malecón, taxistas, pescadores y hasta algunos turistas se sorprendieron al ver en el mar un cocodrilo que merodeaba la zona. En el mar solo se encontraban trabajadores del rescate del barco pirata, a pocas millas de donde se encontraba el reptil, ya que las playas se encuentran cerradas como medida de prevención por la pandemia COVID-19. Fue aproximadamente a las 3 de la tarde cuando personal de la Sedena, Protección Civil y Guardavidas, así como pescadores, comenzaron con los trabajos de captura del cocodrilo para su reubicación y tras varios minutos, casi a las 4 de la tarde, lograron atraparlo a la altura de Capitanía de Puerto, dio a conocer Denis Méndez, coordinador de Guardavidas de Cozumel. Dijo que el animal mide aproximadamente un metro y medio. Una vez que el personal de ecología revise el estado físico y de salud en el que se encuentra el cocodrilo, será liberado en su hábitat natural.